Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, si la riega el verano o se ha umbrado dormido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Ay, 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 mi amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi sol, me da un detalle de azul Un eclipse de mar vida Ay, 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 mi amor Yo soy satélite, tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo tienes tú Ay, ay, ay Te regalo mis manos, mis parpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 mi amor Eres el sueño de mi sol, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un detalle de azul Un eclipse de mar vida Ay, 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 mi amor Yo soy satélite, tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo tienes tú Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo soy satélite, tú eres mi sol